Nerva da la bienvenida a la Navidad con una tarde llena de actividades y ambiente festivo para disfrute de todos los vecinos del municipio y ciudadanos que en estos días nos visitan. El tradicional mercado navideño, degustación de dulces típicos, actuaciones que inundan cada rincón del centro neurálgico, de sones típicos en este periplo y el tradicional encendido del alumbrado, un alumbrado propiedad del consistorio y que fue inaugurado por el alcalde de Nerva acompañado de un buen número de niños, han sido los argumentos en ese pistoletazo de salida oficial para unos días en los que se ha dispuesto un amplio calendario de eventos con una participación muy importante de asociaciones, hermandades, artistas en distintas vertientes. En Nerva cada periplo de fiesta va siempre acompañado de interesantes propuestas de ocio y cultura que dan un mayor realce a cada época festiva. Navidad, repican campanas, es la Navidad. ¿Llueve? ¿Para un día que está bueno que llueve? No hace mucha falta, si yo supiera que llovía cantaba, ¿eh? Lo siento por los que tienen negocios de terraza, vamos, pero no, esos momentos. Que un año más aquí, ¿no? Gracias a Dios. Eso es. Eso es. Y qué bonito ya lo que se empieza a respirar en estos días, ¿no? Aunque no parezca o aunque, bueno, no quiero profundizar. Estamos celebrando la Navidad. Eso es. O lo que se pretende. Entonces nosotros seguimos con lo que es la Navidad casera, los dulcecitos que no nos parten. Claro. Aunque no sean de elaboración nuestra, pero es de elaboración casera. Muy bien. Pero que es importante que esto esté siempre, que continúe, ¿verdad? Claro, claro, claro. Mira, hoy hay poquita gente porque se ha empezado antes de que empiece el alumbrado. Entonces la gente está esperando a que sea un poquito más oscuro para venir. Y claro, parece que es que no hay gente. Sí hay, lo que pasa es que es muy temprano. Bueno, y tenemos todo lo típico, ¿no? Sí, los pestiños y los roscos. Este año lo que no hay es gañote. Y los cardos de la tierra, ¿no? Exactamente, sí, 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 de la tierra. No sé de qué tierra, pero bueno, me imagino que serán andaluces. Bueno, y para ti Navidad, eso te lo pregunto todos los años. Porque siempre hablamos de los deseos de paz, buena voluntad, que eso tiene que estar todo el año, ¿verdad? Claro. ¿Qué es la Navidad realmente? Pues la Navidad, mira, aunque la gente no lo lleve cristianamente, pero sí es verdad que tú en tu interior sientes una cosa distinta. Porque dice él, las fiestas, felices fiestas. No, estos no son felices fiestas, es Feliz Navidad. Y la fiesta que acompaña la Navidad. ¿Se está perdiendo ese sentir religioso? En algunos casos, en todos no. Y sí se celebra, porque la Navidad, eso, como todo es esperanza, o lo que se pretende, la esperanza te da luz. La luz implica el alumbrado, el alumbrado de las casas, el alumbrado de todas las cosas. Pero eso es todo dentro de la esperanza. Y así quiero yo que siga siendo. Me da pena que a los niños no se les hable en estos términos. Ellos no entienden por qué se encienden estas luces, la mayoría, porque por San Bartolomé también se enciende. Es el patrón, o nombran al patrón. Pero ahora no se habla mucho de que es que nace el niño Dios. Eso es tan importante. Y si vamos buscando la paz, eso no se puede dejar atrás. Y anda, que paz no hace falta ahora, ¿verdad? Mucha paz. Con todo lo que está por ahí. Pero mira, cuando siempre pedimos la paz en el mundo, eso es muy ambiguo. Pide tú la paz en tu corazón. Y verás como sí es más fácil encontrar la paz. Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, de pobreza, y pensamos los países subdesarrollados, y a lo mejor la tenemos al lado. Muy cerca, muy cerca. Aquí hay muchas necesidades. Porque, claro, si tú tienes que celebrar esta fiesta, hombre, adornando tu mesa con un poquito más de comida que otras veces, también tienes que encender el brasero más temprano. Exactamente. Y eso es pobreza. No es solo la pobreza de la comida, y las lavadoras, y muchas cosas. Y aquí hay mucha necesidad. Hay veces que dices, mercadillo navideño, pero a lo mejor hay, o te venden, o te exponen, o te muestran, otras cosas que no tienen nada que ver con la Navidad. Este navideño 100%. Jerónimo Delgado, ¿qué tal? ¿Qué pasa, compañero? Pues ya ves, aquí, con las cositas que tú sabes que siempre suelo hacer, voy cambiando, es todo artesanal, lo hago yo todo entero, tanto desde lo que es la base hasta la terminación. Y la verdad que aquí, dando el callo para que aquí las cosas en el pueblo no se pierdan y que se vea algo diferente también, ¿no? Bueno, es que es una pasada, porque es lo que él dice, es que lo hacer desde la base hasta el último detalle lo haces tú todo. Sí, sí, exceptuando a lo mejor las estrellas y cuatro cositas, pero lo que son las estructuras, hasta pintar las piñas y todo eso, lo hago yo, sin problema. Joder, cualquiera de estas maravillas que vemos aquí, ¿cuánto tiempo le tienes que echar tú a él? Hombre, si tuviese que cobrar en relación a las horas que tú echas, no tendría precio, lo que pasa es que tú sabes, se pone lo más asequible posible. Bueno, y la respuesta, desde que ha empezado, la gente le llama la atención y está aquí. Sí, sí, fíjate tú, todavía no había terminado de montar y ya se han llevado un árbol. La verdad que le llama la atención tanto las luces de los arbolitos pequeñitos, como el grande que se está rispando, y la verdad que el colorido es el que llama la atención. Oye, que ya casi es tradición que también este día sea eso, un escaparate, ¿no?, de gente que hace cosas tan bonitas como este. Hombre, claro que sí, yo creo que si tenemos gente que están cualificados aquí en el pueblo, que saben hacer maravillas, pues que lo den a conocer y que el pueblo se entere de que es Nerva, su nombre lo dice, ¿no?, Nerva Tierra de Artistas, pues aquí estamos, haciendo y luchando por Nerva. Bueno, y quien esté viendo esto, que ya haya acabado este día, pero lo esté viendo en casa y diga, oye, pues yo quiero algo de esto, ¿cómo lo puede hacer? Pues sin problema, a través de Facebook, el que me conozca, se pone en contacto conmigo o a través de alguien, porque tú sabes que yo soy conocido aquí en el pueblo más que, yo qué sé, te iba a decir el lucho, pero tú sabes que conmigo se pueden poner en contacto cuando quieran, porque ya he hecho varias ripas, se han ripado ya dos árboles, tienen una sensación impresionante, porque lo hemos ripado y el mismo día se ha hecho a la ripa. Así que, por eso te digo que en cualquier sitio me pueden encontrar. Bueno, y pues también tradicional aquí, en este mercadillo navideño, Estefanía, que ya lleva muchos años enseñando las maravillas que hace Estefanía. ¿Con qué nos deleitas este año? Pues mira, la novedad este año es las joyas en arcilla polimérica, que creo que no es algo muy común por la zona. Espérate que me he perdido, ¿joyas cómo? En arcilla polimérica. ¿Y esto así? Es un material que si tú lo ves parece plastilina, pero tiene la peculiaridad de que lo tienes que hornear para que endurezca. Y digamos que el beneficio, la cosa así buena, a la hora de ponértelo, es que es muy flexible y no pesa. Entonces no lo notas en la oreja. Por ejemplo, estas fridas que llevo puestas son de arcilla polimérica. Y luego todos los enganches, las bases y eso que van en contacto con la piel son de acero inoxidable. Yo lo que veo desde aquella Estefanía que entrevisté los primeros años, o las cuatro cositas que empezaba a hacer a la de ahora, madre mía, ¿cómo has crecido? Estaba comentándole a mi madre, digo, me acuerdo que me entrevistaron allí en la puerta, de lo de la Caixa más o menos, y eran tres cositas, no tiene nada que ver. Bueno, y lo que yo digo, Estefanía, que si todos los años estás fiel aquí en esta cita, es porque la gente le gusta, se interesa y que es interesante. Sí, la verdad es que en la fiesta de la primavera, por ejemplo, nos fue súper bien. Hoy, no sé si es que todavía no ha salido la gente o por el frío, está la cosa más flojilla, pero bueno, la cuestión es también darse a conocer, porque a mí de aquí me salen en cargo, vendo mucho online, yo envío a toda España. Sí, que muchas veces el estar en un día como el de hoy es un poco que la gente sepa que estás. Exacto, darte a conocer, que la gente diga, uy, pues la niña de la Belinda hace pendiente, ¿sabes? Y luego ella que hace uña también, le pongo allí mis expositores, y ella también, los de plata y esos de las dos. Pero también le enseña a sus clientas, pues ahí van saliendo cosillas. La cuestión es tirar para adelante. Claro, porque aquello, como hemos dicho antes en otros stands, aquella persona que esté viendo esto, por ejemplo, mañana, que ya ha pasado todo esto, pero que le interesa algo de lo que está viendo, ¿cómo puede ponerse en contacto? Se puede poner en contacto conmigo, por ejemplo, a través de Instagram, que el Instagram lo tenemos, es jadeluxe barra baja shop, y ahí me pueden, por privado, pedirme lo que sea. ¿Son artistas? Y el Facebook también, ¿eh? ¿Son artistas tan preparados tecnológicamente? Es que esto es una maravilla. Sí, claro, es que hoy en día... ¿Estás o no estás? Yo vendo más online que presencialmente. Claro. Yo hago envío, ya te digo, por ejemplo, el lunes salen a Valencia, a Asturias, a Vizcaya, que son gente de fuera. También el tistó, el tistó me pongo a hacer directo, haciendo las cosas. La gente me ve cómo lo hago, entonces ven el trabajo que tiene. ¿Sabes? Yo le digo, estas pendientes valen 18 euros. Dicen, vale, pero es que tú para hacer estos pendientes te llevas dos horas. Claro, claro. Ay, si muchas veces hubiera que cobrar según el trabajo. No está pagado. Las cosas artesanales no están pagadas. Claro. Yo esto, si a mí no me gustara, yo no lo haría, porque esto no te pagan lo que realmente vale. Lo que pasa es que a mí me gusta y disfruto haciéndolo. Bueno, pues estamos aquí en otro de estos stands. Hola, ¿qué tal? Buscarle un momento. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, ¿qué? Cuéntame, ¿qué tenemos por aquí? Pues nada, aquí tenemos mi puesto de cositas totalmente hecha a mano con resina. Y nada, me dedico a esto hace unos seis meses o así. Empecé sin saber nada, poquito a poco. Fallo sobre fallo. Y hasta que, bueno, ya empecé a lograr cosas que me gustaban, me gusta crear y, bueno, pues aquí estamos. Bueno, y que sobre todo que este día sea también un escaparate, ¿no? Para la gente que hacéis este tipo de cosas es importante. Totalmente. En redes sociales estamos, pero es verdad que hay mucha gente que no cuentan con ese medio. Y, bueno, pasa también un poquito el alcance de todo el mundo. Claro. Así que nada. Bueno, entonces aquí tú ves estas cosas, sobre todo las cosas con pequeños detallitos. Esto hay que echarle un rato, ¿eh? Sí, la artesanía hay que echarle bastante rato. Y, bueno, son cosas que no están valoradas. Es muy triste esa parte de la artesanía, que, bueno, todo está hecho con estas manos. Es mucho esfuerzo, muchas horas. Pero, bueno, nos quedamos para la gente que nos valora. Y ya está. Sí, es verdad que te hemos visto en redes sociales y, bueno, la respuesta de la gente que le gusta. Sí, muy bien, la verdad que muy bien. Hace cuestión de una semana estuve montada en Zalamea la primera vez que monté el puesto y me sorprendió muchísimo la respuesta de la gente. No me lo esperaba. Sabía que, bueno, que las cosas iban a gustar, pero no de esa manera. Entonces, muy agradecida, la verdad. ¿Y tú esto empiezas un poco por afición? ¿Voy a hacer cosas para mí? ¿Y esto va creciendo y a ver qué pasa? Es un poquito de todo. Afición, necesidad, bueno, un poquito de todo. Siempre me ha gustado la artesanía. Yo antes también hacía Fimo y estuve un tiempo trabajando en alambre. Y, bueno, pues las cosas al final, cuando nació, no, tuve que dejar un poco la artesanía a aparcar y ahora, pues, era el momento. Y ya está. Pues nada, pues que la Navidad también pase por aquí y que todo el mundo pueda ver estas maravillas. La verdad es que por ahora muy contenta también. Muy agradecida. A ustedes, gracias. Bueno, hablamos con el concejal, con Fran Vázquez. Hoy día en el que damos la bienvenida al periplo navideño, como todos los años aquí estamos, porque esto tiene que estar ahí, ¿o no? Evidentemente. Y, bueno, yo este año he querido poner en el cartel lo que es una realidad. Desgraciadamente, si no fuera por las asociaciones, por las empresas y por los colectivos que colaboran, la situación económica del Ayuntamiento no permite celebrar unas Navidades como las que tenemos en Nerva, ¿no? Pero que hay que, evidentemente, hay que reconocerlo. Pero que eso es muy interesante, ¿no? Porque el Ayuntamiento tiene que estar ahí posibilitando, allanando el camino, pero que haya ese tejido comercial, empresarial, de artistas, que hacen todo este tipo de cosas, pues eso lo hace un pueblo, ¿no? Sí, evidentemente, y es importante, pero hay que reconocerlo. O sea, yo no me quiero apuntar puntos que no son míos. Sí, yo no puedo organizar las Navidades. Gracias a ello, tenemos, y creo que desde hace muchos años, las Navidades que tenemos. Vamos, que si tuviéramos que escribir la carta a los Reyes, que pedís muchas cosas. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Pero bueno, ojalá, lo único que tenemos que pedir es que sigamos contando con el tejido asociativo que tenemos en Nerva ahora, ¿no? Y gente joven, como la de San Antonio, como la de Santa Ana y todos, que hacen que un pueblo que, con pocos recursos, podamos ofrecerle al resto de vecinos unas Navidades como las que tenemos. Bueno, hace unos días hablábamos en la radio todos los problemas que había en materia de seguridad, en el mercado de abasto. ¿Esto se ha solventado? Se ha solventado. Hemos hecho un esfuerzo grande para que mañana se pueda celebrar la Zamomba, y sobre todo porque ya caía sobre nosotros un cargo de conciencia de que la juventud de Nerva se tuviera que ir a Río Tinto, ¿no? O sea, yo me dijo una madre un día, dice, no puedo pensar que mi hijo tenga que estar en la carretera todas las noches. Entonces, bueno, hemos hecho un esfuerzo enorme, por tanto, por parte de los técnicos, por parte del ayuntamiento, y bueno, la juventud de Nerva no va a tener que salir de Nerva. Y una Navidad en lo que es lo lúdico, lo social, pero sobre todo en lo cultural, como en todo periplo festivo, va a estar ahí. Exactamente. Tenemos, gracias a Diputación, viene un concierto, creo que de gran magnitud el día 27, y sobre todo el día 23, gracias al NEL y al Centro Cultural, va a haber un gran evento en el parque, para, bueno, y con fines benéficos para Atenea, que creo que va a llamar bastante la atención. Muy bien. Bueno, y que esta Navidad, pues, sirva, pues, para que todos esos mensajes de paz, buena voluntad que aparecen en esta fecha, estuvieran todo el año, ¿no? Exactamente. Vamos a calmar un poco los ánimos, vamos a llevarnos todos bien, y ojalá, bueno, que reine y que le podamos dar la huerta al pueblo, ¿no? Y que, bueno, que reinemos en paz. Bueno, estamos en uno de los espacios míticos de la provincia de Huelva, que es nuestro paseo. Es un entorno que invita siempre a salir y a compartir momentos importantes, como es la Navidad en este caso. Y, bueno, yo creo que lo más importante que tiene Nerva, no cabe duda que son los nervenses, y las nervenses que siempre están en los momentos importantes de este pueblo, y la Navidad es uno de los momentos que hay que disfrutarlo en familia, y como veis, pues, es un paseo lleno de ilusión, de ganas de vivir unos días en tranquilidad y en paz. Bueno, y una Nerva, hoy vemos aquí maravillas que están exponiendo nuestros artistas, nuestros artesanos, la gente con ganas de divertirse. Ahora tenemos que disfrutar de este periplo de Navidad a todo el mundo. Bueno, contar con este escenario de puestos donde se pueden apreciar diferentes opciones para la compra de artesanía, es un regalo para el nervense poder optar a ir paseando por su entorno y encontrarse que esto cambia en esta fecha, por lo tanto, importante. Bueno, y un momento muy importante también, con la campaña de incentivar al comercio local, para nuestros comerciantes, ese empujoncito que tantas faltas a veces nos hacen. Pues sí, el compra en Nerva, todo lo que seamos capaces de mantener y para que coman otro, pues, que coman los nervense, y es importante. Es en un mundo muy digitalizado y en un mundo muy de compra de clic, pero es cierto que esa concienciación de que los negocios locales, pues, potenciarlo a nivel de que los dineros se queden en nuestra tierra, es vital, y además en los momentos en los que nos encontramos, ¿no? Y, alcalde, la confianza, la cercanía, el yo conozco a esta persona ante cualquier problema, eso no hay dinero que lo pague. No hay, no hay dinero, no hay dinero que lo pague. Esa cercanía, ese punto de encuentro de lo que decía mi amigo Gori, que en paz descanse, lo de toda la vida, lo de toda la vida. Y al final, bueno, pues los negocios andan sin, la gente compran en los negocios locales. Por lo tanto, bueno, esa invitación al compra en Nerva. Bueno, ¿y qué pide usted a Santa Claus? ¿Qué pide usted a los Reyes Magos, que ya están por ahí? ¿Qué pedimos para Nerva? Pues pedimos ganas de participar como ciudadanos en un mundo de subvenciones, que estamos muy acostumbrados al mundo de subvenciones, pero creo que hay otra Nerva también posible. El otro día en la presentación con Postigo y con Manolo hablábamos de eso, ¿no? Que es importante recuperar esa identidad de, bueno, vamos a hacer esto porque nos gusta, porque nos apasiona, y ¿por qué no vamos a alumbrar todo? Porque para el año que viene, incluso podemos pensar los nervenses de iluminar nuestras casas, y que todo el pueblo esté iluminado, pero porque los propios ciudadanos iluminan sus casas. Sería quizás un punto de inflexión para empezar a caminar. Había un momento importante en el deporte, en la música, los grupos de rock, cuando se creaban grupos de rock y había momentos de conciertos y certámenes de rock locales. Bueno, pues yo creo que ese es uno de los mejores deseos que se pueden pedir para Nerva hoy en día. Reculturizarnos un poco a ese punto autónomo de que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer con los nervenses, si quieren. Bueno, y terminamos. Una Nerva, una Navidad, con diversión, con cultura. No hay periplo festivo que no venga acompañado de la cultura. Sí, tenemos presentaciones de libros, está Aquilino, Javi presenta un disco nuevo de Las Goyescas, vamos a tener la orquesta de Huelva, habrá momentos más de DJ, entonces, bueno, pues creo que va a haber para todos los gustos asociaciones. Tenemos también Atenea, San Antonio, que hacen sus proyectos en estas Navidades y creo que, bueno, pues todo el mundo arrimando el hombro, se tira del carro con más facilidad y entonces podemos tener una Navidad para disfrutarla. El amplio programa de actividades está dirigido e inspirado en todos los sectores de la población, con unos días donde también los nervenses que confíen en el tejido empresarial y comercial del pueblo tendrán importantes beneficios y podrán ser compensados con algún premio importante dentro de la campaña Compra en Nerva, que como siempre, como cada año, busca el apoyo a los comerciantes locales. Confiar en nuestros comerciantes es algo que redunda en beneficio de todos. La cercanía y confianza, las facilidades y la seguridad de conocer a aquellos en los que vamos a confiar nuestras más preciadas compras navideñas es algo con lo que no pueden competir ni las grandes superficies ni empresas externas, por muy grandes que sean. Cada vecino recibirá las correspondientes papeletas según sus compras en los comercios adheridos a la campaña, que le pueden reportar interesantes premios a canjear en los comercios de la localidad. Los ganadores de este concurso los conoceremos el próximo 3 de enero, tras el acto del Pregón de Reyes que se celebrará en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal. La Navidad se abre camino en nuestra localidad. Es un tiempo para compartir, para estar en familia, para valorar mucho más todo aquello que tenemos y que es muy distinto a lo que se vive en otros países donde el espíritu navideño llega en una metamorfosis de guerra y conflicto. Es tiempo para pensar también en los demás, los que menos tienen, aquellos para los que en Navidad o en cualquier otra época los días amanecen siempre igual, con escenarios muy distintos a los que se refleja en el decorado de estos días. A todos que disfruten de estos días maravillosos y que pasen una feliz Navidad.